Shakira desmonta mentiras de Petro sobre el sistema de salud colombiano, si bien es cierto que el hospital Serena del Mar es una entidad privada y que evidentemente Shakira no pasó por el trámite de esperar la asignación de una cita mediante una EPS, también es cierto que la cantante reside en Miami y cuenta con los recursos para haber operado a su padre en el sur de la Florida o incluso en Houston, pero ella prefirió optar por un hospital colombiano por José Gregorio Martínez para Pan & Pots. Shakira vuelve a ser tendencia a las redes sociales pero esta vez no es por el lanzamiento de una nueva canción ni por sus conflictos personales con el padre de sus hijos, Gerard Piqué. Sin que hubiera una premeditación política, la cantante colombiana ha desmontado las mentiras que el presidente Gustavo Petro ha intentado posicionar sobre el sistema sanitario del país para presionar la aprobación en el Congreso de su reforma a la salud. El agradecimiento público al hospital Serena del Mar ubicado en Cartagena donde fue operado hace pocos días el padre de la estrella barraquillera abrió el debate en las plataformas digitales. William Mebarat Chadit fue sometido a una delicada intervención para tratar la hidrocefalia para lo cual fue necesario instalarle una válvula de Hacking, creada por cierto por el fallecido neurocirujano colombiano Salomón Hacking. En el procedimiento participó incluso su hijo, el doctor Fernando Hacking, a quien Shakira dio las gracias desde su cuenta de Twitter y encendió la polémica. Gracias al arroba H Serena del Mar por recibirnos, al doctor Hacking, su equipo, todo el personal médico y a ustedes por sus mensajes solidarios para mi papá y nuestra familia. Público Shakira este domingo en la tarde, desatando seguramente sin pensarlo un diluvio de críticas con Capeto por su insistencia en presentar el sistema de salud colombiano como uno de los más deficientes para que su polémica reforma cobre fuerza en la opinión pública. Si bien es cierto que el hospital Serena del Mar es una entidad privada y que evidentemente Shakira no pasó por el trámite de esperar la asignación de una cita mediante una EPS, también es cierto que la cantautora colombiana reside en Miami y cuenta con los recursos para haber operado a su padre en un hospital del sur de la Florida o incluso en Houston, ciudad estadounidense que cuenta con la más alta calidad en atención médica. Sin embargo, ya prefirió optar por un hospital colombiano, Petro contra el sistema de salud colombiano. Esto ha servido para reprochar las constantes críticas del presidente Gustavo Petro al sistema sanitario colombiano, que en más de una oportunidad ha buscado presentarlo como uno de los peores. Así, por ejemplo, cuando el pasado 25 de abril el expresidente Juan Manuel Santos le recordó a Petro que Colombia tiene uno de los mejores sistemas de salud en el mundo. El actual mandatorio refutó esa afirmación publicando un gráfico con el que afirmaba que, según la revista especializada de Lancet, Colombia queda en el puesto 81. Entonces, no se trata de una mejora en pro de la igualdad que constantemente pregona a la izquierda. Gustavo Petro no hizo referencia a la demora en la asignación de citas para especialidades y en el supuesto difícil acceso a la atención médica en los sectores de bajos recursos. El mandatario atacó directamente al sistema colombiano de salud en general. Es a esto a lo que se refería Santos cuando expresó que, por supuesto, hay mucho que mejorar, pero no podemos construir lo que hemos destruido. Clientelismo y corrupción. Ya el ex ministro de salud Fernando Ruiz Gómez alertó en una entrevista ofrecida a enero a Panambo sobre los riesgos que implica la reforma que incluye al gobierno. Vamos a terminar probablemente con discontinuidades o fragmentación mayor de la tensión entre los primeros niveles y la alta complejidad. Y también vamos a tener un riesgo alto de corrupción pública por la cantidad de recursos que se va a entregar a los entes territoriales para su ejecución. Hay un riesgo muy alto de corrupción. Y es que efectivamente, según el artículo 43 del proyecto del Ejecutivo, los alcaldes y gobernadores tendrían la facultad de nombrar cada cuatro años a los directores de hospitales, lo que podría derivar en un clientelismo e injerencia política que fomentaría la corrupción, según advirtió hace un par de semanas Transparencia Colombia. De acuerdo con la reforma, las EPS entidades privadas a las que deben afiliarse los ciudadanos y contribuir con un plan pasarían a ser solo prestadoras de servicios de salud sin poder de administración, ya que la propuesta pasa por cambiar el sistema de salud actual por uno público y universal, con el que el gobierno promete garantizar el derecho a la salud de todos los ciudadanos, recordando al fallido sistema del seguro social que operó en el país hasta los años 90, y que hoy sigue implementándose con alta precariedad, demagogía y corrupción en la vecina Venezuela.